Hey que tal chicos y chicas como estan? Yo soy Blet y sean todos bienvenidos a un nuevo video Ya que en esta ocasión vamos a estar viendo toda la nueva próxima incubadora de la AN94 Que va a estar próxima a salir junto con sus atributos para ver si realmente vale la pena o no También nuevos eventos, nuevas skins de paredes blue, nuevos paquetes Así que te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulgar arriba y que me sigas Porque soy un montón a seguir creciendo Vamos a ver lo que andría siendo la cantidad de hacer la nueva arma royal Como puedes ver en tu pantalla tenemos esta nueva skin para la parafal Que la verdad hay que ser sinceros, no trae gran cosa, no tiene muchos efectos Pero la verdad es que está muy bonita Y esta es muy candidata a que llegue a ser la nueva arma royal Que te parece? Quiero que lo dejes en los comentarios para ver si te gustó o no Por otra parte Garena va a estar implementando dos nuevos items y al parecer van a llegar totalmente gratis Al primero le vamos a poner trompa de elefante y al segundo le vamos a poner casco de delfín Al parecer Garena te va a regalar su trompa para que juegues con él y te diviertas todo lo que quieras Ya tenemos nueva skin para la pared glue En lo personal déjame decirte que está muy bonita, muy llamativa, muy colorida La forma en la que va a llegar yo pienso que va a ser un evento de recarga Que ninguna chica debería dejar de pasar ya que la verdad está muy bonita Puede que vaya a estar llegando también a nuestra región una royal Donde vas a poder conseguir este skin a partir de 9 diamantes Déjame decirte que el skin no está nada mal, está muy bonita Yo le pondría un 9 de 10 ya que el skin pues combinándola quedará facherito, facherón A continuación sin más preámbulo vamos a ver toda la nueva próxima incubadora de la N94 Junto con sus atributos así que vamos a ser un poco más críticos en cuanto a esta área Estas vendrían siendo las skins principales Tenemos el pergamino que es un dolor de cabeza y que la verdad cuesta mucho conseguirlo Vamos a ver la más cara, que vendría siendo esta Tiene doble daño más 1 de velocidad de disparo En cuanto a esta arma el daño yo pienso que si es importante Pero también la velocidad para hacer la más cara yo pienso que ahí queda en deuda Este vendría siendo la skin y parece mucho a la M10 para serles sinceros Solamente que cambió un poquito la forma pero en sí parece mucho la incubadora de la M10 O sea que pasó ahí Garena se te acabaron las ideas Pero pues bueno se vendría siendo la más cara A continuación vamos a ver la skin intermedia de esta incubadora Como puedes ver en tu pantalla esta contaría con doble de velocidad de disparo más una de precisión Déjame decirte algo, para ser la intermedia la verdad es que si está muy buena Me gusta mucho el color aunque los efectos pues no son la gran cosa Pero en cuanto a esta arma yo creo que si es importante también la velocidad y la precisión Ya que normalmente muchos no la usan por eso Y yo pienso que este skin le quedaría muy pero que muy bien Ahora vamos a ver lo que andría siendo la más barata Esta tendría una de precisión más doble penetración de armadura Eso está muy interesante Yo ya la verdad ya he probado ese de penetración de armadura Y si sirve bastante Si te ayuda, o sea no es mucho pero la verdad si te da alguna ventaja Y este skin la verdad si me gustaría obtenerla Este también sería una de las más baratitas Que tenemos dos de rango más uno de penetración de armadura Para serles sinceros este skin no me agrada para nada Sus atributos no son la gran cosa Yo considero que mejor consigas la azul o la moradita Si es que tú tienes las posibilidades de poder consiguila De mi parte esta sería toda la información hasta el momento Hay muchas cosas que van a estar saliendo Quiero que dejes en los comentarios cuál skin de la N94 te gusta Y cuál piensas obtener Porque una cosa es que tú puedas conseguirla Y otra cosa es que te guste Así que de mi parte sería todo Yo soy Bled y nos vemos muy pero que muy pronto Me despido Y chao Y chao Y chao Y chao